A través de una queja presentada por trabajadores del Instituto de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar y DREG se dieron a conocer las falencias de la humedad que presentaba el gimnasio de ese centro de atención sin embargo de manera oportuna la gobernación atendió el llamado Se llovía más en la zona de adentro que afuera y se puso la queja por varios medios, por diferentes medios incluso por las redes sociales hasta que llegó a oídos del gobernador y la verdad es que fue en un abrir y cerrar de ojos que él mandó y arreglaron exactamente la zona donde se llovía No obstante, Neila Infante Moncada, profesional universitaria de recursos humanos del IDREG manifestó que este no es el único inconveniente que están padeciendo Aquí se presenta mucho robo de los cables de la electricidad porque están en la parte de arriba del techo y eso también se empezó, de hecho ahí están todas las canaletas que se colocaron de parte de la gobernación tampoco se terminó ese trabajo, hay una zona que la tenemos oscura pero como no tenemos ni siquiera recursos para sostenernos, mucho menos para hacer ningún tipo de inversión en la estructura física A eso se suma la falta de pagos a los funcionarios que ascienden a los 8 meses sin recibir sueldo Nos deben los 4 meses del 2017 y lo que ha corrido del año 2018 nos pagaron un solo mes que es el mes de marzo 2018 nos adeudan enero, febrero, abril y lo que está transcurriendo del mes de mayo La jefe de recursos humanos sostuvo que son unas condiciones precarias y difíciles las que están enfrentando Es una situación difícil, imposible que encontremos en alguna parte algunos funcionarios que vengan a trabajar fiaos como le decimos aquí en la costa pero aquí está sucediendo, nadie dice nada, el gobernador todavía no ha encontrado soluciones para esto Los funcionarios estamos en una situación completamente precaria Los funcionarios están en una situación difícil, nadie dice nada, el gobernador todavía no ha encontrado soluciones para que no haya